de Guatemala y que son expresión de los pueblos de nuestro continente. Entonces la dignidad y la valentía de este pueblo, de estas compañeras, se hacen presentes aquí en este nuestro encuentro para animarnos también con su fuerza y su testimonio de mujeres y hombres valientes y dignos. Muchas gracias. Voy a contar un poquito sobre el año 1936, la injusticia que vive el pueblo de Chile. Así como nosotros del pueblo de Chile, siempre hay desigualdad. Mi abuelo, Sebastián, se llama, entonces él estaba en trabajo en la municipalidad, pues los pueblos, abuelos, mi abuela, todo el pueblo de Chile empezaron, obligaron a trabajar sin pagar nada, sin comida, todo es puramente gratis el trabajo y obligación y golpe. Entonces los principales levantaron, organizaron, vinieron en el pueblo guatemala de capital. Entonces se organizaron, ¿qué hicieron? Los gran ricos empezaron a matar, llegaron a nevar, los sacaron y lo amararon, lo pusieron vela en frente, siete personas, lo pusieron vela y lo amarraron, empezaron a fusilar con armas. Entonces a mí es una tristeza, yo me recuerdo, según dice mi mamá, mi abuela se llama Sebastián y las otras se llaman Miguel, Juan, Vicente, dos Miguel, hay otros ya no me recuerdo. Así empezaron la igualdad en el área de Ixí. Entonces ya después, en el año 80, 82, 83, se empezaron a llegar a los ejércitos, llegaron a nevar, entonces siempre empezaron a secuestrar gente, fue el año 79, 80, 81, así. Entonces la gente ahí también se empezaron a organizar, a levantar, porque secuestran, así. Entonces en ese año 82, ya empezaron la masacre allá en nevar. Llegaron los ejércitos en las aldeas, llegaron en el municipio y salieron en las aldeas. Entonces llegaron a matar a los líderes, secuestraron a los líderes, por ejemplo, líderes católicos, líderes auxiliares y otros y más líderes. Entonces así empezaron, después llegaron en las casas, violaron a las mujeres, torturaron a los hombres, más lo mataron a los jóvenes que a 18 para arriba, más que los hombres. Entonces, ¿y qué vamos a hacer si no nos matan porque están persiguiendo el ejército? Entonces las aldeas, como las aldeas que no han llegado todavía al ejército, entonces nosotros nos cuidamos, nos retiramos en otras aldeas más lejanos en las sierras, en las montañas, entonces salíamos en las aldeas, después empezaron la persecución porque llegaron los bombardeos, llegaron los aviones, digamos, empezaron a tirar bombas, empezaron a tirar tiros en las aldeas. Entonces nosotros vivimos en las montañas sin comida, sin ropa, sin nada, abandamos hambre y los niños se muriaban de hambre porque no hay que hacerse comer porque y como ellos, el ejército empezaron a machoquear las mincas y a sembrar otra vez, empezaron a cortar y mientras juntamos a otras aldeas más lejanos, pero empezaron a quemar los trozos, todos quemaron las casas en las aldeas lejanos donde fuimos a salir en el municipio. Así empezaron, así empezaron entonces, aquí, llegaron allí con el más aldeas, entonces ya no hay donde, ya no hay donde, lo que luego nos hicimos ya meter en las montañas porque ahí hay más, bastante montañas, por ejemplo, se dice a Maché, allí donde más montañas, seguimos a desplazar allí, entonces ya sin comida, de verdad, puramente vivimos con hierba, vivimos comer más, lo que podemos comer, lo que puede comer, porque ya sin maíz y los hombres sin machetes y nosotros sin ropa y sin trastes, cocinamos en la noche, pero lo que pudimos sacar unos trastes por allí. Y así, así empezamos y aguantamos varios años a resistir bajo la montaña. Entonces, así empezamos y muchos niños murieron y muchas mujeres murieron por desnutrición porque ya no hay comida y no hay medicina y no hay educación para nuestros niños. Yo, por ejemplo, los que, yo porque yo tenía 17 años, salía en la montaña, entonces yo lo vi cuando fue el masacre, yo no puedo decir, yo no puedo acusar a Río Osmón que él hizo eso, yo no puedo decir cuánto, cuando nada más me dicen no, yo lo vi con mi propio ojo, está grabado en mi mente, de verdad, es para tristeza, para nosotros, porque así nos hicieron a nosotros, nos mataron los ischiles. ¿Y qué debemos? No debemos nada, no robamos nada, estamos en nuestro pueblo, estamos, es por eso, un dolor para nosotros como ischiles. Nunca lo olvidamos, nunca hasta que nos morimos por eso. Por ejemplo, yo estoy aquí por presentarme pueblos, los tres pueblos ischiles, y del pueblo guatemala, en otros departamentos, no solo los ischiles, por ejemplo, en Huetenango, en Rabinal, en Ixcán, en Chimaltenango, allí más fue el masacre, entonces en Izabal, entonces yo estoy aquí, estoy presentando a las mujeres, el pueblo de Guatemala, el pueblo donde hubo represiones, hubo el masacre, por eso estamos diciendo aquí, nunca lo olvidamos que ha hecho el ejército, nunca olvidando que ha hecho Río Osmón, por eso nosotros queremos justicia, que lo hagan, ley, que lo miran, porque por ejemplo, ley, con un cosita robado, con una cosa, o con cualquier, luego lo meten en cárcel por el delito que tiene Río Osmón, entonces, qué pena hagan nosotros que no nos, no nos toman en cuenta, por eso, gracias a ustedes, que lo dio, digo así, gracias solamente. Bien hermanos, muy buenos días, hermanas y hermanos, jóvenes y medianos y ancianos, respeto para ustedes. Bien, la lucha, pues creo que es bastante largo, animemos, en nosotros, en Guatemala, pues, tiene, esta lucha tiene una, un proceso largo, ¿verdad? Mi nombre es Justo López, yo vengo en región Chile, yo soy testigo de los víctimas. Entonces, voy a hablar un poco de lo que es el avanza de nuestra lucha. Tenemos un largo proceso de nuestra lucha. Hay una causa, como acabo de mencionar, a una historia muy terrible, Muchos lloraron, muchos lamentaron, pero gracias por nuestro acompañamiento, que nos ha llevado a la mano, entonces, actualmente, estamos en una lucha avanzada. Tenemos casi 14 años, que hemos empezado con el juicio, de pedir una justicia. Con todo el esfuerzo de nuestro pueblo, entonces, sí, vamos logrando. No es fácil dominar un tigre, como dice dicho, un poderoso no es fácil. Entonces, esta lucha, eso es para nuestro futuro. Con mi caso mío, ya tengo una edad, tarde o temprano voy a morir, pero, mi herencia, les dejo a los que vienen, en el futuro. Que si se logrará una ley en Guatemala, entonces, es para nuestro futuro. Porque no es fácil que hacer una persecución dentro del pueblo indígenas. Entonces, y por eso, estamos persiguiendo nuestra lucha. Hermanos, este año, del 2011, del 2012, y del 2013, estamos luchando de presentar a los denuncias a través de nuestros hermanos, sus acompañamientos. Pero, ¿qué pasa? Momento hay esperanza y momento sentimos como que no nos valen nuestros testimonios, ¿verdad? Pero, estamos en pie de lucha. con todos nuestros pueblos indígenas, mujeres, niños y ancianos, estamos dispuestos. Porque nos acordamos todo lo que nos ha hecho por una justicia y por una verdadera, estamos pidiendo a los hermanos, amigos. Entonces, se ha logrado una pasión, pero también hay obstáculos. Hay en acero lucha un engaño principalmente en el Triángulo y Chilis. Tenía gente principalmente en el partido, en los partidos políticos. Ellos ofrecen un golpe solidario, un golpe a 14. Con eso le está haciendo el engaño a nuestra gente, principalmente de las mujeres con niños. Y eso no es cierto, no es un regalo que hacen, es una obligación que tiene que dar un desarrollo a los niños. Pero, sin embargo, a este le ponen a engañar nuestra gente. Pero, ahí estamos, dispuestos, porque lo que queremos es la justicia. Entonces, se ha logrado sentenciar este famoso que ha hecho el perificio a nuestro pueblo. Miles, miles desaparecidos y miles, miles masacres se lo han hecho. Eso nunca lo olvidamos a nuestro pueblo. Todo el territorio de Guatemala pues, fueron aceptados. Pero ahora, no lo reconocen. ¿Qué he estado hablando? Le está hablando de que los testigos son mentirosos. Inventan cosas que no eran ciertas. Que en Guatemala no fue genocidio. Soy testigo. Yo tengo una edad, como anticipó la hermana, yo vi con todos mis pueblos murieron, sin comidas, sin medicinas, murieron de tiros. Un día que ya no tienen que comer, un día que no tienen nada de ropa, pero sin embargo ahí estamos. Entonces, por esa razón se ha logrado una sentencia de 80 años. Aunque la verdad que ahorita lo dicen lo dicen, esto es imposible, pero según las pruebes que tenemos, las memorias que han presentado. Entonces, sí, cuesta dominar un poderoso. en los primeros lugares se pone la cara, ellos son limpios, no tienen manchado limpio, están limpias las manos, pero poco a poco se baja la fuerza. Cuando se miren, se cacha la cabeza por razones y tiene sus hechos. Hay varios testigos, por ejemplo, todo en el Triángulo y chiles, cuántos muertos, cuántos desaparecidos, cuántos secuestras le han hecho. hay pruebas y hay pruebas. Pero cuando ellos dicen un engaño, no tienen pruebas. Una vez que hicieron en Nevá, trajeron dos buses cuando ya estamos en frente. trajeron dos buses que vinieron a ponerse en el Palacio Nacional que en Guatemala no pueden servir. Son mentirosos, todos los que vienen son mentirosos, esos que ponen la cara son guerrilleros. Así lo dicen. Pero yo le digo frente y frente que durante el proceso de su lucha y de sus luchas los hicieron que nosotros somos animales que tengamos cola. Pero eso es una mentira porque yo de mi persona nunca he tenido cola cuando tuve que desplazarse en las montañas. Anda huyendo con los niños. Entonces esto no es fácil pero tengamos presente esa lucha tenemos una esperanza. Entonces hermanos y aquí en México pues se hemos dispuesto pero también dentro de eso tengamos control porque muchas veces nuestros dirigentes nos pueden vender a como pasó Jesús. ¿Qué pasó Jesús? A tu mismo apóstol lo traicionaron y así podemos hacer porque tenemos gente como experiencias que nos ha traicionado. ahorita como acaban de contar muchas veces en nuestro Tremlo y Chilas hay varias luchas. Tenemos luchas en la minería ¿qué han hecho? Hay gente se logra convencer solo por medio del plato se vende pero entonces hay que tener control a su líder porque eso no es fácil ¿verdad? Lo que quiere que tengamos claros y como lo digo nunca vamos a olvidar porque estamos pidiendo una justicia es una realidad no estamos mentando. Entonces no tengan pena si nos colaboramos hermanos solo teniendo la mano agarrados se avanza la lucha y si nosotros nos dividimos no hay fuerza con la unidad tengamos el fuerza hermanos. Entonces me termina con un consigno un pueblo unido jamás será vencido un pueblo unido jamás será vencido así es hermanos teníamos presente no desmayamos muchas gracias. Muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes nosotros de Guatemala estamos muy agradecidos por esta invitación para compartir un poco la experiencia durante el debate que tuvimos el año pasado en Guatemala aquí voy a presentar un poco el trabajo que hemos hecho con las mujeres mujeres caminando al encuentro a la justicia en Guatemala estas son las mujeres mayas que han buscado la justicia durante 14 años ellas se han organizado en diferentes lugares de Guatemala en 5 departamentos en Huevetenango en Chimartenango en el área y Xil se han organizado hace 14 años para la búsqueda de justicia 13 años las mujeres de AJR es una asociación para la justicia y reconciliación búsqueda de justicia por los crímenes que cometieron durante el marzo 1982 a 1983 diversas actividades para fortalecimientos y sostenibilidad organizativa acciones de recuperar la memoria histórica espacios propios para las mujeres organización colectividad interregional las mujeres que han organizado de diferentes departamentos ellas reciben talleres para fortalecer para recuperar sus memorias que ellas fueron en las montañas sufrieron sin ropa sin hambre torturadas pero ellas se han logrado a organizarse estas son las mujeres flor de maguey son 27 mujeres que han puesto sus testimonios sobre violencia sexual pero 10 de ellas han puesto su testimonio en el tribunal durante el fijo las mujeres que han sufrido violencias sexuales no es nada fácil contar su historia lo que ellas han vivido ellas se han juntado a pesar de todo lo que ellas vivieron a pesar de que ellas fueron torturadas durante la violación pero ellas se han reído se han compartido sus experiencias ellas ya son como familias han puesto sus han puesto sus autocuidados a otras han hecho ejercicios recuperando la cosmoción maya haciendo trabajo de sanación hemos hecho actividades como por ejemplo han hecho nuestras abuelas durante la invasión española también en esa época fue hecho violación sexual tanto como en 1980 también hubo violación sexual hemos hecho réplicas en regiones en las regiones donde están organizadas las mujeres dos mujeres vienen a recibir los talleres y van a replicar con otros grupos en los diferentes departamentos estrategia fortalecimiento del liderazgo de mujeres aliadas dentro del proceso del litigio estratégico justicia jurídica dentro de KVH mujeres comprometidas reflexiones internas compresión persistencia alianza sostenibilidad en el tiempo paso a paso investigaciones asesorías rompiendo el silencio antecedentes organizativos y construcción de pensamientos de mujeres feministas desde mujeres mayas diversas acompañamiento durante el proceso encuentro con otras mujeres de otras regiones en la búsqueda de justicia preparación a testigas ensayo testigas en el caso genocidio decidieron pasar a pesar de no estar protegidas porque cuando dieron ellas sus testimonios les dijeron a ellas que iban a entrar en un cuarto protegidas y cubriendo su cara pero un día antes que dieron su testimonio en el tribunal dijeron que cuando ellas iban a dar sus testimonios iba a ser en público entonces como personas de acompañamiento de Caldeh les dijeron a ellas que no las podemos obligar porque es su testimonio es su historia si no quieren hacer en público entonces no podemos obligar y las compañeras tuvieron fuerza el valor de dar su testimonio porque a pesar sus esposos no sabían lo que habían pasado durante la guerra sus hermanos sus hermanas sus padres pero ellas decidieron hoy voy a romper el silencio voy a decir lo que me pasó pase lo que pase si mi esposo sepa nos separamos tengo el valor y voy a decir mi historia eso es lo que pasó en el día del juicio a través de cinco retos en el proceso de justicia abogada Lilian Básquez uno probar violencia sexual sin tener un examen médico después de mucho tiempo dos justicia en otro idioma tres traducciones ser parte de hombres cuatro decidir su verdad al mundo sin protección a la testiga cinco rompiendo miedos ellas familia comunidad ellas cuando ellas dijeron sus testimonios de violencia sexual fue un hombre que la traduyeron entonces ese es uno de los retos también muy dolorosos que ellas vivieron en el día mujeres valientes y valiosas a pesar de su suspensión de la sentencia mujeres reafirman su presencia y seguimiento cuando dicen que iban a ulular los 80 años que no que no hubo genocidio que no hubo violación sexual que Ríos Món no tuvo poder ahí y que iban a repetir su historia y las mujeres reafirman y si dicen que vamos a repetir lo hacemos no vamos a dejar por vencido vamos a estar siguiendo hasta donde vamos a llegar colectividad y apoyo alegría después de la sentencia aporte sentaron frente a la justicia a un dictador por primera vez en Guatemala se busca un personaje con poder por primera vez en su tribunal nacional y se acredita la responsabilidad a un jeje de Estado condena histórica se evidenció el racismo que hay en el país contra el pueblo que reconoce la violencia sexual como delito contra los deberes de humanidad impacto político se tocaron estructuras de poder económico y militar condena histórica se evidenciaron las estructuras de impunidad en el sistema de justicia anulación del proceso una alianza histórica olidárquica militares justicia es un condenado que logró una anulación ilegal de su sentencia recuperaron memoria del país sensibilizaron y educaron a la población y nuevas generaciones rompieron el silencio fueron la voz de miles su verdad es nuestra verdad el mundo supo la verdad sentencia por genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad contra el pueblo dignidad esperanza al pueblo y al pueblo maya dignidad a las mujeres y esperanza a las nuevas generaciones mujeres mayas fueron víctimas sobrevivieron se organizaron se les creyó el tribunal mujeres rompieron el silencio caminaron muchos años para esto ahora son defensores de la memoria escribieron la historia dignificaron la historia dignificaron a miles de mujeres son defensoras de su cuerpo y territorio con nuevos caminos de vida el pueblo de guatemala desea vivir en paz muchas gracias esa es la presentación canina aprovechando la televisión y Gracias.